Dímelo, 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 diálogo, qué clase de intro, mis pana, me siento que estoy, mira, en la película que descubrió. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. Esto es Dile No al Sonso, el podcast, oye, donde hablaremos de deporte sin son sonetes y hoy estamos directamente desde el penthouse más duro de la Kennedy, Corillo, en los estudios de GW5, papi, con todos los muñequitos, los micrófonos como son 4K, 5K, 10K, 7K, esta gente son los duros, los duros, los duros en esta área, así que mira, cuando tú pasas por la Kennedy, bajas el cristal sin miedo, miras, buscas el edificio más largo, más alto que haya, papi, y toca bocina 4 veces y grita, mira, dile no al Sonso, que ahí estamos nosotros, mira, hablando sin Sonso. Y también tengo que darle las gracias al Corillo mío de los sponsors que han estado conmigo desde el día 1 en esta vuelta, oye, ALM Cleaning Service, si estás buscando quien te haga, te pula el piso, te limpia los matres, te limpia el mueble, la alfombra, ya sea comercial o residencial, tú lo que tienes que hacer es mira, ALM Cleaning Service, búscalo en Instagram sin miedo y me lo va a agradecer, mira, leer el Corillo. Y también si estás buscando remodelar tu closet, tu laundry, mira, y que esas puertas queden bien chéveres, Excelent Closet, los duros, vas a llamar al 787-455-5298, Juan Marcano, búscalo en Facebook, Corillo, Excelent Closet, y nuevamente me lo va a agradecer después, papá. Así que, mira, vamos a lo que vinimos, porque hoy vamos a estar hablando sin Sonso. Sin duda alguna, con uno de los jugadores más queridos en Puerto Rico, ya el tipo llega a casi 20 temporadas. Y en esas 20 temporadas tú lo has visto en un sin número de equipo, las victorias presentando APR, que eso es otra liga. Oye, sin más preámbulos, Filiberto Rivera está en la casa hoy, Corillo, dime. Oye, faltaron los aplausos. Faltaron, faltaron los aplausos. Sí, faltaron los aplausos. No me quieren. Ahí está, me jugo a caballo y vengo a pie, Corillo. Oye, para que la gente tenga un poquito de contexto de esto que está pasando aquí, Filiberto y yo hicimos un live hace como un mes que se acabó la temporada del BCN y estuvimos analizando la final de Bayamón y San Germán, que eso fue espectacular. Todo el mundo, como decimos en la calle sin Sonso, la capió esa final. Y yo dije, mano, el momento perfecto para hablar con Fili es ahora. El BCN está que quema, como dice el pana de nosotros, Anónimo. La selección de Puerto Rico está que corta y un surgir y una esperanza que también el pana mío es protagonista de esa vuelta nueva de la selección. Fue protagonista del BCN con los cangrejeros de Santurce. Bueno, el momento perfecto es ahora y en ese live, él no lo sabe, Fili, pero tengo que decirte que cuando decimos ese live nosotros... Yo saqué un clip de ese live. Ok. Este, de todo lo que hablamos, hablamos como 20, 22 minutitos así, algo cortito, y yo saqué un clip de parte de ese live que hablábamos de... Estábamos analizando la rotación de Nelson Coló, este, el desenlace de la serie, etcétera, etcétera. Y para sorpresa mía ha sido el clip con más reproducciones que he tenido en el Sonso. No es gracias a mí obviamente, gracias al pana mío. Gracias a ti. Pero, 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 oye, cogimos como 7000 plays y yo dije, papi, el tipo, para yo arrancar el presencial, tiene que ser Filiberto porque si no, se me cae la bola, se me cae la bola. Y hablando de ese BCN, ¿verdad? Y ese live, este, el desenlace, como terminó el BCN, háblame qué piensas de esa loquera y de esa pasión que levanté esa final. Mano, primero que nada, que todo, de verdad, que gracias por tenerme aquí. Es un honor estar contigo en la primera. Duro. Sabes, la primera. No es cualquiera. En la primera. En la primera. De verdad, para mí es un orgullo y un honor estar aquí contigo. Duro. Partiendo y compartiendo y vacilando en este, en este podcast y de verdad que... Es lo importante que vacilemos. Exacto. Y la pasemos bien. Pues mano, volviendo al tema de la final, eh, una de las mejores finales que, que se ha dado en los últimos cinco, cinco a diez años. Dos, dos, dos equipos que uno de ellos se supone que no estuviera, pero eso, esos son otros 20 veces, otro tema, pero de verdad que fueron uno de los mejores equipos que jugaron. Definitivamente. Y por ahí definitivamente estuvieron ahí en la final, junto con los vaqueros, que son los campeones, que desde el primer día se habló mucho de que ellos se supone que estuvieran en la final y pues ganándolo y no fue, ya sabemos que salieron campeones, pero de verdad que fue una final buena. Se hubiera ido a siete, pero pues el pana mío, Moni, parece que no quiso salir a reducir y digo Moni ahora porque lo tengo todos los días en el gimnasio vacilándome, tirándome. Hay a Moni cariño, pero para que sepa que me vas a tener que soportar por un año. Pero te quiero papi. No, sí, sí, te he visto, te he visto en las redes sociales y es bien importante que la gente sepa esto. Oye, la final se acabó ayer, literalmente hablando y al otro día, mucha gente criticaron, criticaron a Moni, pues obviamente el desenlace en la final no fue como que lo mejor, lo que esperábamos. Después de roncar sin miedo, el que sabe, sabe, pero se acabó la final. Oye, un ejemplo, y ya mañana el tipo estaba entrenando y dándole hoy el 200% que esos días mirar y te he visto en las redes sociales. Y no es que lo estamos criticando, es que obviamente él sabe que el pana pues le gusta hablar y no lo vaquio y lo traímos al tema, pero no, él no fue la razón, obviamente. Hubieron otras razones por las cuales San Germán se quedó corto. Claro. Claro, la lesión de Nori, la entrada obviamente de... De Nori Cole al final. Exactamente. ¿Cómo se llama el que estaba lesionado? Mason. Mason, que llevaba tiempo sin jugar. Exacto. Y pues eso pues obviamente cambió un poquito la serie. Pero volvemos. Moni, allá Moni cariño para ti. Ya está, Moni, te queremos. Eventualmente tienes que venir para acá y cuando te sientes ahí, tienes que decirle lo mismo a Philly, si no te te buscas una candela. Oye, y hablando de eso que mencionaste de que seleccionó Mason, ¿tú crees, para contar un poquito más de la final, tú crees que fue una decisión sabia sacar a Cole y meter a Mason? Pues que el que conoce a Eddie, Eddie es una persona bien arriesgada. Ya. O sea, una persona arriesgada pues que no le tiene miedo a tomar decisiones. Sí, sí, sí. Y obviamente, y un juego seis, teniendo el caballo que los llevó ahí por toda una temporada, unos play-offs impresionantes, y el tipo dice que está ready, ¿sabes? ¿Por qué no zumbarlo? Ya. Y obviamente, estando en San Germán, a lo mejor eso le ayudaba un poco. Y teniendo en cuenta que sabía que llevaba semanas sin jugar. Chicos, sí. Que eso es lo que obviamente la pregunta, si fue bueno o no. Este, pero yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho. ¿Tú que estabas ahora en esa vuelta de que quieres ser dirigente? ¿Hubieses tomado la decisión? Yo hubiera tomado la decisión porque, este, ¿sabes? Los jugadores entienden su cuerpo y saben cuándo están ready y cuándo no. Si él no estuviera ready, él lo hubiera dicho. Y pues obviamente no tuvo su mejor juego. Supuestamente Noris estaba lesionado de la nariz. Esos son otros 20 pesos. Pero pues, yo hubiera hecho. De la manga production se dice. Lo digo yo, no lo dice Philly. De la manga production. San Germán, yo pienso que se jugó esa carta. Pero no le favoreció. Pero aún así no le quito sazón y gusto verla. Claro, seguro. Era Mason. Morimos con los caballos y morimos con Mason. Y pues Mason, no fue el juego grande, pero como quiera, lo hicieron bien. Estuvieron en la final y San Germán todavía está celebrando. Y tenemos que recalcar que en ese live, Philiberto y este servidor, tenemos ganando en 6 a Bayamón. Obviamente nos guayamos en ese cuarto juego, ¿te acuerdas? Sí, yo no quise comentar, pero es verdad, es verdad, nos guayamos. Porque estás hablando sin sonso, hay que hablar como es. Mira, pero fue el juego extraordinario este que hubo, que hubo el cambio de día, ¿te acuerdas? De día, correctamente. Aunque si hubiesen jugado el día que es, hablando aquí, ¿verdad? Como los locos, vayamos a jugar el juego y no nos guayábamos tanto. Pero, bueno, sí, fue una final inesperada, pero con el resultado mega positivo que yo creo que la liga se merecía una final como esa. Mira, Phili, parte del sonso, ¿verdad? Yo siempre hablo con ustedes del BCN, de la selección, pero, pero bien importante, yo quiero traer tu historia porque, loco, llevas casi 20 años en la liga. Conocer la liga desde ligas menores a jugado internacional, jugaste college, coqueteaste NBA. Vamos a hablar, oye, te quiero transportar atrás. Allá atrás. En tu casa, Phili, ¿el baloncesto siempre fue el deporte priori, o sea, la prioridad? O tu papá o tu mamá te dijo, mira, juega bolígol, juega béisbol ahí, en lo que tú desempeñes, pues préstale. Te cuento, toda esta aventura empezó a los cuatro años. Y ya. Que fue mi abuelita, Gladys, que en paz descanse murió. Fue la persona que me dio la bola, que me puso la bola en la mano. Duro. Junto con mi tío Carlos, allá en la liga de vías de Loiza. Donde ellos, pues, vamos a darle la bola al nene que siempre está driviando para arriba, abajo, se levanta con la bola, se levanta con la bola. Nos está quieto, nos está quieto. Y, pues, ahí empezó todo. Desde los cuatro años, no lo he soltado. A ver, no lo he soltado. Y, obviamente, ellos son las personas principales por la cual yo soy, yo soy Phili. Y es porque se dedicaron, me dedicaron mucho tiempo, cuando las cosas no estaban bien, se quedaban ahí conmigo. Y, pues, tuve buenos desenlaces en muchas ligas. Empezando en Villas de Loiza, después me trasladé a Canómana, Villa Carolina, pero siempre con el mismo núcleo en esas dos ligas. Villa Carolina, Villas de Canómana, con el mismo núcleo. Y, pues, como decimos acá, pues, rompimos todas las ligas. Ganamos, ganamos las ligas. Nos fue muy bien. Viajamos a Puerto Río, bajamos a Estados Unidos. Porque antes en las ligas menores, tú ganabas y te viajaban. Durísimo, que es una motivación. Definitivamente. No sé por qué ahora no se está haciendo, pero... Sí, tenemos que hablarles allá mismo, que tengo un par de cosas ahí para hablar. Pues, viajábamos, viajamos, viajamos un par de estados gracias a eso. Y, de verdad, que ahí salieron las becas, salieron universidades, todo eso. Pero el comienzo es donde uno, pues, nace. Y, pues, hay que darle la gracia a mi abuelita, que yo sé que me está guiando todavía en los últimos pasos. Y mi tío y obviamente mi familia, que nunca me dio de codo. Oye, abuelita. Lo hiciste, Mara, de show. Definitivamente. Y algo bien importante que me gusta que mencionaste, Villaloíza, Canóvana, todavía son clubs que están bien activos. Estamos hablando con Filiberto, que 20 años casi en la temporada del BCN y, de verdad, del baloncesto profesional en diferentes partes del mundo. Y que tú menciones, Villaloíza, Canóvana. Nosotros estuvimos este fin de semana, ¿verdad? Yo vi que también tú estuviste por ahí. Esos clubs, estuvimos en la inauguración de Liderla. Bueno, ver esos clubs todavía activos, después de, loco, 20 años. Eso es un placer para uno como jugador que salió de ahí. Y una motivación para estos papás que están bien activos con los nenes. Bueno, yo estoy jugando en el club, que cuando vean esto se van a pompiar más, porque mi nena está jugando en el club donde salió Philly. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Bimbo, con Javi, González, con Rimo Sintrón. Bueno, y siempre que me mencionan, no, Jucapla, no, a Bebé, este Pitirre, etcétera, etcétera, a mí me pompea porque son clubs que están bien activos todavía. Y eso es un plus para el desarrollo y la motivación de los chamaquitos. Definitivamente. Ahora mismo, como tú dices, eso, esa inauguración que yo no me acuerdo la última vez que yo fui. Yo creo que yo fui la última vez cuando yo jugaba. Cuando uno jugaba, te lo juro. Y no, obviamente, uno tiene niños ahora, pues uno lo estaba inculcando en esas liguitas. Y ver tantos niños en el Pachimbi sin repleto. Demasiado. Este, dos horas allí metidos y ver que clubes tras clubes, Bucabla sigue activo, Canobana sigue activo, Canobla ingeniero, ¿sabes? Los clubes que yo usaba, tenía guerras con ellos y ahora pues todavía siguen activos. Y eso es bueno, eso es bueno, seguir dándole talleres a los niños que siguen subiendo y obviamente lo están haciendo bien. Exacto. Lo están haciendo bien porque si hay un sinnúmero de jugadores en la liga, que salieron por todos esos clubes. Y eso pues, por eso es que se hace. Y pues, yo lo que digo es que a lo mejor se siguen expandiendo ligas, le siguen dando oportunidad y muchos talleres y mucho trabajo a los niños por el bien. Claro. O sea, por el bien, porque tú sabes que las calles ahora mismo no están muy buenas. No están malas, están malas, están malas. Y mientras haya talleres de baloncesto, sea baloncesto, sea bolivor, sea cualquier deporte. Sí, sí, el deporte como tal, hay que fomentar el deporte de alguna manera. Hay que fomentarlo grandemente y pues, está bien. No, y tú eres un mismo ejemplo de eso, de que la calle siempre, oye, la calle siempre ha estado malas de... No me sentí viejo a Dubé. No. Allá arriba, caballo yo, pero que ya voy aquí todavía 20 años después, bro. No, me entró en ese detalle porque te voy a contarle una anécdota, ¿sabes? Yo siempre, mano, oye, el que no haya peleado con su papá o su mamá, si tú jugaste en Líder o está en Líder, ¿verdad?, de club y tú estás jugando y tu mamá no estaba gritando en el bleacher, ¡Pasa la bola! ¡Esto! Y tú no te molestabas con tu papá, pues tú nunca jugaste baloncesto. Tú como papá ahora, la cara lo dice todo, tú como papá, que estás ahora al otro lado, te descontrolas, porque yo te voy a lo claro, yo soy el dirigente de afuera, yo me voy a lo loco, gente, pero con respeto porque esos chamaquitos tienen su coach y eso, pero uno le da ganar, papi, de jugar, de meterse. ¿Cómo estás llevando esa vuelta? Al principio no me sabía controlar porque me creía coach y gritándome y la gente me miraba, mira, mira a Philly, Berto, diciendo a los niños, llegó un punto de que me metía, le decía a los niños, y yo, yo no puedo hacer esto, a ver, me estoy viendo mal, yo soy padre, yo no soy coach todavía, pero los otros días yo posteé un video de Frank Martin, este coach americano-cubano, que era el de Kansas State, que yo creo que dirigió a Denny Clemente, creo que a Ángel Rodríguez, si no me equivoco. Que el tipo tiene una actitud dura. Dura. Y ahora mismo está en South Carolina, si no me equivoco. Creo que sí, creo que sí. Pues él habló sobre eso, ¿sabes? De que él cuando va a los juegos y los niños usualmente sus hijos pues lo miraban. Y él pues le decía que él no era ningún coach, que él solamente era un padre, que para eso está el padre, ¿sabes? Para eso está el coach, perdonando. Y a los coach y a los árbitros, que cómo tú puedes, ¿sabes? Cómo tú puedes gritarle a los árbitros o cuestionarle algo cuando a lo mejor ellos están ganando 20 pesos, 20 dólares, un domingo. Demasiado duro. Que es duro, ¿sabes? Y él pues lo que hace, se retrae, se queda callado y habla con el niño después en la casa. Después de luego. Viendo ese mensaje, este fin de semana lo puse en práctica. ¿Qué tal? Y vi muchas cosas de los niños y yo, Filiberto, quédate callado, lo coge en el carro, le dice un par de cositas, lo que estuvo bien y lo que estuvo malo, pero acuérdate, dentro de las de... Cuando ellos están jugando, disfrútate el juego. Y obviamente, si los papás están en esa posición, caballo, no te preocupes, son niños. Son niños, están desarrollando, están disfrutándose el juego. Y eso pues ahora estoy tomándolo en práctica. Hay veces que quiero decirle dos o tres al árbitro y al coach, pero me quedo callado porque no es mi trabajo, no es mi trabajo. No, no, yo estoy seguro que si tú le dices algo al árbitro, cuando mire que él le está gritando que es Filiberto, papi, ya el nena va a ganar. Sí. Nuestra papita el todo a ti. No me entiendo. O sea, tú sabes el truco que yo estoy haciendo ahora, porque me pasó lo mismo al principio. Uno se desespera, oye, uno estuvo ahí también. Yo lo que hice ahora en Liderlap, ahora, que hablamos de ese torneito, que lo menciono porque es uno de los torneos con más años en Puerto Rico. Sí, no el más con más años, exacto. Una trayectoria increíble. Han salido... Oye, los mejores jugadores de Puerto Rico en algún momento de su vida, como menciona Fili, se puso una camisa que decía más de uno a la aquí y representó a algún club. Yo lo que estoy haciendo ahora es, me estoy poniendo a grabar los juegos. Grabo los jueguitos y me concentro en que la producción quede perfecta y no hablo con nadie. ¿Con nadie? Con nadie. Y lo que hago es, cuando llego a casa, siento al nene, fraco, ven acá. Y ahí le doy el latigazo. Pero me funcionó. Lo que pasa es que estos primeros dos juegos, pues fueron un poquito struggle. En el tercer cuadro el dejé de grabar y por poco me meto a la cancha, pero es un proceso. Es parte de él. Es un proceso. Pero uno se lo disfruta a este Fili. Sí, sí, sí. Al máximo, al máximo. Oye, Fili, mencionaste lo de las becas ahorita en Puerto Rico cuando te estás desarrollando, ¿verdad? En los ISA, en Carolina y eso. ¿Cuál fue el primer colegio que te dijo, Fili, me gusta lo que estás haciendo, vamos a apoyarte? Fili. Pues fue el único colegio que me lo dio la oportunidad y fue Mercisoto. Mercisoto en Río Piedra, ya no existe. Era Ángel López Panelli. Bestia. El director atlético, el coach, el todo, del colegio. Era un colegio bien pequeño, justamente al lado de Montatillo. Sí, sí, claro. Si pasas ahora por allí, lo que yo creo que es un pastizal, caballo, que no hay nada. Si lo dejaron perder. Pero fueron muchos años, fueron muchos años bonitos. Le dimos muchos campeonatos al colegio, mucha felicidad. ¿En qué grado entraste? Entré en octavo. Sí, yo empecé temprano, él me dio la oportunidad, me becó, beca completa. Yo estudiaba en San Antón, ahí en Carolina. Pública. Pública, exacto. Esa escuela todavía sigue activa. Los otros días pasé por ahí, me dio una nostalgia. Una nostalgia. Una nostalgia. Sí, siempre pasa. Y pues fui para allá, estuve los cuatro o cinco años, estaba no menos décimo, once y doce. Nunca gané el McDonald's, pero es uno de los dolores. Oye, saquen los violines, saquen los violines, saquen los violines, porque cuando hablamos del torneo McDonald's, ese es el torneo. Es el Voselviler de ahora, ¿sabes? Es el McDonald's. Es el Voselviler en CWA. En CWA, ¿sabes? Tú, si lo ganas, tú puedes roncar ahora mismo, papi, yo gano el McDonald's. Yo no puedo roncar. Y me roncan a mí que me eliminaron. Pero llegamos a las semifinales, ganamos muchos torneos, muchos torneos, pero el grande no lo ganamos. Pero se pasó bien, nos graduamos, me gradué y ahí pues gracias a Dios, Ángel, que me dio, él es mi papá, yo lo digo en el baloncesto, que me dio la oportunidad en colegio. Eso es duro. Me dio la beca en Sagrado Corazón y fue el coach que me dio la oportunidad en Coamo, mi primer año cuando empecé de superir. Qué duro, qué me gusta siempre. Cuando mencionan el McDonald's y High School, a mí me, aché, yo me transporto y me gusta profundizarle eso. Y hablaste de Mercy Soto, Bimbo Calmona, estuve en Mercy también. Bimbo Calmona estuvo conmigo. Oye, cuando tú estabas en el torneo McDonald's, ¿verdad que ya estás ahí? Tú jugaste, me imagino, pero bueno, te subían para el senior. Pues empecé en grado 10. Ah, ok. Grado 10, 11, porque tú sabes, todavía 10 juegas junior. El junior, exacto. 11 y 12 ya eres partícipe ya de los senior. En grado 10 me subieron y tenía mil minutitos. Sí. Porque el equipito estaba bastante loaded, estaba fuerte, estaba durito. Y pues obviamente jugué mi ratito. O sea, que jugué con junior y con senior. Exacto. ¿Y qué jugadores de los otros colegios? Pues estaba BM Encendido, estaba Discípulo Encendido, estaba San Francia Encendido, Diego Encendido. ¿Qué otros jugadores eran de tu cepa? Vamos a decir, de mi cepa estaba Bostel Figueroa. En discípulo. En discípulo, estaba Roberto Nieves con él. Sí, ese trabuco. Este, teatro, que me acuerde. Son tantos que ahora mismo no me acuerdo. Es que lo que pasa es que, no te quiero decir viejo. Oye, pero yo soy como cuatro o menor que tú. Pero yo cuando entré ya, ya tú habías salido. Hablando con Bimbo, me dice. Jugué con FIFO Vega. Con FIFO, juro. FIFO estaba en defensores. Defensores también, era una categoría menor, que también jugó superior. Sí, sí. Este, en BMA había muchos, pero de verdad que llegaron a la liga. Pero el gerente general de la selección ahora mismo, que es Jaime, Jaime Paré, que está con la selección ahí en Australia. Ese también se cogió lo de él. Este, pero me ganó. Él ganó el torneo que él era con Pucho Figueroa. En BMA, exacto. En BMA. Este, pero de un sinnúmero de jugadores que pasaron por ahí, por la liga, que también me los encuentro superior. Pues te tengo que dar una noticia porque yo estuve en BMA el año que BMA ganó. Que estuvimos contra, ya lo que al final fue contra 100. ¿A final contra 100? Contra 100 con los gemelos, que el Kelvin Nieves. Ah, no, no, pero ya ustedes son menores. Sí, sí, pero te digo, yo vengo más, sí. Sí, Kelvin Nieves, los hermanos de, sí, sí, Kelvin, que se fueron para la América. Kelvin Nieves, para la América, exacto. Pero nosotros, yo jugué al McDonald's con BMA. O sea, que tú lo ganaste, te pusiste una sortija. Y yo, oye. ¡Qué caballo! Oye, brother, la experiencia más brutal en aquella época, ¿verdad? Este, es conseguir una beca. Tú vienes de bajos recursos, yo también vengo de bajos recursos. Mario, y tú decirle a tus papás, mami, me becaron en tal lado, en el caso tuyo en Mercisoto, en mi caso en BMA. Es otro nivel, es otro nivel. Y la experiencia que tú adquieres, tanto educativamente, obviamente, y deportivamente, es otra cosa. Y hablando del básquetbol, mano, yo siempre comparo, y a lo mejor es mala mía, pero yo siempre comparo, y yo creo que tú me hables de eso, que nunca me voy a cansar de preguntárselo a todo el que se siente conmigo. En aquel tiempo, tú entras en 10, entras en 11, tu IQ de básquetbol, está a otro nivel. El físico de los compañeros tuyos de aquel entonces, bien desarrollado. Tú ibas al corrido, tú ibas por lo menos 7 tipos donkeando la bola. El básquetbol era otro nivel. Hoy, o de ese año del 2015, para no entrar tanto atrás, la liga, el nivel de los jugadores, mano, es un 15% de... Sí, mano, sí. ¿Por qué tú crees que eso está pasando? Y antes que me contestes, mala mía, yo se lo pregunté a Bimbo Calmona en la entrevista que hice con él en un podcast, que lo pueden buscar en mi canal, Dileron Alsonso. Yo le pregunté a Bimbo, Bimbo, ¿por qué tú crees que eso pase? Y te vas a reír, Bimbo? Bimbo me dice, oye, Ale, lo que pasa es que a mí me daba arroz blanco y bichuelas desde las 9 de la mañana. Bimbo es la leyenda. Bimbo me dice, oye, pero jocosamente, no sé si es de alimentación. Nosotros guerrillábamos también, desde las 9 de la mañana nos montábamos en un carro, íbamos hasta Mayagua a guerrillar. En una forma jocosa, pero me dijo lo de, yo comía arroz blanco y bichuelas a las 10 de la mañana, a las 12 le metía. Ahora eso no se ve, ahora fue más nada. Todavía antes sé que lo hice vacilando, pero él se refiere también a los físicos que hay ahora. ¿Qué tú crees que eso está, por qué se está dando? Pues mano, yo no te puedo exactamente decir porque, no sé si es la ética de trabajo de los niños o el desarrollo como tal, porque hay muchos jugadores, yo en mi caso, yo era bien talentoso, bien talentoso, bien talentoso y yo no tenía, sabes, la oportunidad y, sabes, todos los skill coach que hay ahora, que tú vas a cualquier esquina y hay un chamaco entrenando. Demasiado, demasiado. Eso yo no lo tenía. Eso era, como dice el americano, off talent. Mucho talento, mucho talento. Yo no entrenaba. En las prácticas eran dos horas, dos horas y media. Y yo cuando voy a esos torneos ahora, fui a observar el año pasado y yo veo contra que todavía, antes tú ibas a los juegos y tú veías, hay siete tipos que están ready para superior. Exacto. Ahora mismo tú vas y tú dices uno o dos. Y no es que los, no es que haya muchos, no hay que, no hay que talento ahora. Es que antes era demasiado y, y eso no sé, a lo mejor el mismo tiene la razón que le daban arroz, arroz a bicho a los tipos y ahora lo que comen en McDonald's y está todo el día en el PlayStation y no le dedican mucho en el celular y no le dedican al básquet lo que le tenían que dedicar. Pero en realidad es algo que, que será una pregunta que muchos se tienen que contestar porque la diferencia es tan, es tan amplia. Demasiado. Por eso siempre te digo, oye, este es mi cámara, verdad, no me voy a cansar de preguntarlo porque, ya, tengo la dicha que siempre voy a muchas canchitas a ver los juegos y eso, mano, y no sé si me da una pena o nostalgia o frustración. Pero es como que es fuerte porque, oye, en esta era la accesibilidad es muy fácil. Sí, ahora es muy fácil. Que yo pienso que todo tan accesible, en este caso de, verdad, de baloncesto hablando, pues maybe no está favoreciendo, por lo menos en Puerto Rico, porque tú vas a Estados Unidos y ya a otro nivel. Pero por lo menos la accesibilidad aquí en Puerto Rico, pues, tú tienes el YouTube, tú tienes, como tú dices, hay 40 coach lunes a viernes dando clínicas, etcétera, etcétera. Y yo pienso que la comodidad ahora, pues, eh, mañana yo voy a practicar con el coach. Exacto. Y voy ahí. Antes no existía. No, antes no existía. Y yo te pongo, me pongo como ejemplo, yo soy de Residencial Sabanabajo, donde yo no tenía, no tenía cero, cero. Y era, gracias a Dios, pues, eh, tenía una cancha frente. Y, pues, yo sí me mataba jugando ahí, di, noche, di, noche. Ya habían veces que yo, a las dos y media, tenía clase a las siete, ocho, y yo estoy jugando, doble, una doble cancha, uno para uno. A cuarenta, que se jugaba con el tiempo, ¿te acuerdas? Un panita mío que está todo, que en paz descanse, este, jugando uno para uno sin camisa y, a lo mejor mi mamá, pues, Philly, tú tenías que subir. Mañana hay clase y esto. No, te me dejas jugar. Y, a lo mejor, pues, eso me empezó a desarrollar, me empezó a desarrollar y, a lo mejor, el SKU que hubiera hecho, lo hubiera hecho ahora, lo hacía en la cancha, solo, sin depender de nadie. Y, pues, a lo mejor, eso, ese desarrollo, pues, me ayudó bastante. Y eso es lo que hay mucha gente, a lo mejor, no entiende que tú tienes que, no solamente los SKU, tú tienes que hacer de tu parte, solo, en muchas cosas. Y eso, pues, creo que esa es la amplia diferencia que hay ahora con los de antes. A todos estos jugadores nuevos que van a ver esta entrevista, iniciativa, no esperen el martes a las siete de la noche, pues, entonces, ir a la práctica de tu equipo, practiquen individual, este, porque, bueno, lo veo cada rato y siempre, con todo el que me siento, pues, pues, le hago esa pregunta porque, me, no, no, no me indigna, pero me, me trabaja, me trabaja, porque yo me acuerdo, de hecho, ir a un jueguito, como tú mencionas, y ver siete tipos que tú dices, hermano, yo jugué hoy con Filiberto, que estoy seguro que el año que viene, cuando se graduó este chamaco superior. Y es como que una motivación por uno mismo, que a lo mejor no está en tu nivel, pero dices, papi, yo tengo que estar a ese nivel, hay que meterle, hay que meterle. Mira, yo tengo una duda, este, Fili, tú jugaste, este, tú, tú estudiaste en un college. Sí, estudié en Junior College, después que me fui de desagrado, y gracias al Junior College, pues, terminé en YouTube. En El Paso. En El Paso. Que yo tengo unos datos aquí importantes, que la gente tiene que hablar, porque la gente se le olvida el calibre que tenemos de Boeingal. Y este chamaco que está aquí, ustedes ven aquí, Filiberto Rivera, para que tengan una idea, el tipo está tercero all time, en asistencia a la Universidad de Texas, El Paso, y en free throw, que eso es duro. Cuando tú vas al college en Estados Unidos, consigues la beca, que te encuentras con un baloncesto, vamos a decirlo un poquito diferente, pero como tú ves que, como lo que mencionamos, el nivel de baloncesto de high school en aquel tiempo, no estaba como que al mismo nivel de Estados Unidos, pero, a la par, tú podías frontear con un ponguer de Estados Unidos. Cuando viajas ahí, a que te encuentras con ese basquetbol un poco distinto, ¿cómo fue esa adaptación? Pues, hermano, aunque tú no lo creas, Ángel López Panelli hizo un súper trabajo en mí. Duro. Y Ángel es de las personas, pues, que es bien estructurado, es bien disciplinado en lo que hace, en defensa, en ofensiva, y en todo cómo lleva a la práctica. Y te prepara como jugador, es bien exigente. Y yo, pues, hay coaches que carecen de eso. Y eso me ayudó tanto que cuando llegué a Estados Unidos, me tocó un coach o igual o más difícil que Ángel. Duro. En inglés. Eso es otro tema. Que yo no sabía hablar inglés. Importante. Es que hay que pulir el inglés. Sí. Este, que se llama Joe Bryan. Y se me hizo difícil al primero, al principio, porque no sabía hablar inglés y no sabía lo que me estaba diciendo. Y yo no pude jugar ese primer semestre porque no tenía los grados. Ya. Este, jugué el segundo, pues, porque hice los grados que tenía que hacerlo. Y pues ahí, pues, se me hizo un poco más difícil. Pero lo estructurado que era Joe a Ángel no era mucho la diferencia. Lo que pasa es que Joe era un poquito, no un poquito, demasiado. Durante. Desde las cinco de la mañana hasta las seis de la tarde que dormí. Agárrate. En basque y en estudio. Durante. Y eso, pues, yo siempre se lo agradezco a Ángel porque fue bastante duro conmigo, demasiado duro. En ambos lados. En ambos lados. Obviamente también en la escuela, en las universidades, ¿sabes? Si no hay estudio, si no hay estudio, no hay basquetbol. Exactamente. No hay más nada que decir. Y pues, y así sucesivamente. Y también de college. División 1. Háblame de esa loquera. Eso es grande, mano. Pero aunque tú no lo quieras, antes de llegar allá, el tiempo que tuve en Iowa, que ahí fue el college que fui, Junior College, es la mejor experiencia que yo he tenido. Dame un timeout. Este tipo mató el college. Me fue bien, me fue bien. Hola, claro. Que si first team, que si jugador del año. No, no, chico, esto es insonso, Socorrillo. Sí, yo sé. Pues mira, pues, hermano, te voy a morir. Ay, es que me gusta, es que yo los pillo, es que yo los pillo. Fui para allá y el primer año no nos fue bien. El segundo año, cuando yo entré como pingar regular y capitán, pues nos fuimos 37 y 1. Nos fuimos una vuelta de 27 corridas. Y dándole, papi, y dándole y dándole hasta niveles que terminamos quedando campeón, first team of the American, MVP del torneo, student athlete of the year, estudiante de Sabanabajo, Carolina, saliendo estudiante. Como diría el difunto Helios Castro, de residencial Sabanabajo. Me está poniendo roncar la que ofrece la gente. Dale, 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 que a la gente le gusta eso y papi, a ti te quiere todo el mundo. Y bueno, pues me puse todos los logros individuales, pero más impresionante fue ganar. Ganar para la universidad fue algo grande, que eso me ayudó a coger una beca en UTEP, en TESA del Paso, y de ahí pues hicimos otras cosas bonitas, hicimos el torneo, cosa que no hubiéramos hecho en qué sé yo cuántos años. Bueno, el último campeonato fue en el 1966, que era cuando tenía el starting lineup de los negritos. Y pues eso fue una historia grande y nosotros pues hicimos el torneo después de ser el peor equipo del año anterior, se reclutó bien y papi, hicimos el torneo, nos eliminamos la primera ronda, pero para nosotros fue algo grande los dos años. No, no es importante, tu nombre está escrito en ese college. Está escrito ahí en el libro. ¿Has tenido la oportunidad de ir? Pues fui una vez, hacen como cuatro años atrás y compartimos y fuimos un jueguito y todavía la gente conoce el tiempo que yo estuve allí. Para mí eso es grande, de que obviamente de Puerto Rico, Carolina, que estemos ahí en UTEP. Que por cierto, allí pasaron unos puertorriqueños como fue Eddie Rivera. Eddie estuvo allí, exacto, sí. Eddie estuvo allí y qué mejor que un apellido Rivera esté rompiendo allá. Claro. Pues le rompí el récord a Tim Haraway con 18 asistencias. Ronca, muchachito, ronca. Ese día, para los que dicen que Filiber no ronquea, ese año porque rompí el récord, le metí un donqueíto a dos manos allí. Agárrate. No, eso está bien, eso está bien porque hay que conocer porque mucha gente, obviamente en Puerto Rico pues te van a conocer esta nueva era, ¿verdad? Esta nueva era de fanáticos, por decirlo así, que están desde, vamos a ver, claro, desde Barbón y para acá porque esta nueva generación pues, gracias a Dios que el BCN pues obviamente está en un nivel bueno con la entrada de estos reggaetoneros. Pero bien importante que conozcan, hecho, la trayectoria de este tiempo que ustedes lo están viendo es de, oye, subar la camiseta de todos los uniformes que has participado con el, oye, como si fuese el dueño rookie. Sí, no, definitivo. Eso es algo de admirarlo cuando tú llevas 18 años en la liga, Mario y tú juegas como si tú estuvieses en Coamo en el 2000. No sabes lo que siento por dentro, pero por fuera se ve que a Fili todavía le quedan cinco años, pero en realidad quedan uno o dos, uno de seguro, pero quedan por lo menos antes de irnos me tienes que contestar la pregunta de los 64 mil chavitos. Mira, Fili, cuando tú estabas en YouTube, ¿tú estabas a la par jugando en Coamo también? Pues, este... Porque yo tenía esa duda. Llegó el momento que yo estaba en Iowa, se hizo una regla donde los estudiantes no podían o jugar o estudiar, tenías que decidir entre los dos. Ahí fue que me pillaste. Y yo pues, esa regla duró como cuatro años o cinco y pues obviamente decidí estudiar. Muy bien. Y gracias a Dios pues le saqué todo a los estudios, le saqué becas y un sinnúmero de cosas gracias a ellos. Pues ya cuando llego a YouTube, ya mi último año, mi último dos años yo estaba jugando, estando en YouTube y... ¿Estaba jugando acá? Sí, jugué acá. Qué duro. Y pues, eso fueron uno o dos años. Sí, pero actualmente, y perdón que te interrumpa, ya eso no se puede. Ya eso no se puede. Ya eso tú tienes que estudiar o te vas a hacer dinero. Exacto. Eso es lo que me tenés ahí en... Y pues, el último año, para hacerte exacto, el último año que ya yo me iba, pues ahí obviamente tú puedes jugar. Ya está. Y pues, ahí puedes jugar, ganar dinero. Pero, este, los primeros dos, tres años no podía. O sea, no pude y pero me fue bien. Y yo sé que tomé la decisión correcta de irme a estudiar y sacarle provecho. Mis sueños siempre fueron llegar a NBA y sacarle provecho a los estudios lo más que pudiera. Y lo hice. O sea, tuve, como tú dijiste, al principio, pues, este, toqué las canchas de NBA un ratito allí con los tipos. Vamos a entrar en eso. Pero bien, bien, bien. Pero antes de verla de, de, de tocar el team y te la NBA, que eso está bueno. Este, tú debutaste con Coamo, Rookie of the Year, el segundo año. El primer año. El primer año, exacto. El primer año, el 2000. El 2000. El 2000. Manu, y para mí, tu año, tu año glorioso. 2005, 2006. Y te voy a decir, porque que a lo mejor ni te acuerdas, porque ahí, ahí, ahí se chotea. Te la vende, viste. Pero eso es entre nosotros. 2005, 2006, Philly. Juega, representa APR, centroamericano. Coge oro. Te voy a acordar de eso. Viste cómo te estoy llevando. No fue centrovasque. Centrovasque. ¿Viste lo que pasa? Centrovasque, centrovasque. ¿Vieron lo que pasa? Oye, pero el centro estaba ahí. Ah, el centro estaba ahí. Ok, ok, ok. Coger los centros, para no equivocarme, este, coger oro, pero te invitan al Summer League con Dallas primero, ¿verdad? Con Dallas primero y después con los Cavaliers en el Best Camp. Este, esa experiencia de, de, ¿cómo fue por ímelo? ¿O es que te llaman? Bueno, hermano, este, yo tenía, a través de la gente. Ya está. A través de la gente, porque yo tenía un agente americano, que por cierto, la gente mío, mi ex agente, ahora mismo es el gerente general de los Utah Jazz, que se llama Justin Zanik. Durísimo. Uno bien, un bien reconocido, que para ese tiempo trabajaba con Andy Miller, que tenía un sinnúmero de jugadores NBA. Y pues, obviamente me pone, gracias al, al, a lo que hice en NCAA. El resumen, resumen tuyo. La resumen del NCAA, pues, yo estaba supuesto a ser drafteado en el segundo round con los Atlanta Hawks. Diablo, qué duro. No se dio, pero eso fue, eso, fue doloroso. Estar ahí tan cerca, pero no decidir todo, o sea, de tomar la decisión de que no me trajeran para ir a cualquier equipo que me quisiera y pues, sube, hice el Summer League con esos equipos, más con Dallas, con Eric Johnson y me invitaron. Después, no me fue, no es que no me fue tan bien, sino que tuve la decisión de coger a otro jugador y Cleveland me da la oportunidad de ir al Beckham, al campamento de veterano. De veterano, que ya esa es otra liga. Que esa es otra liga, ya ahí estoy más cerca. Para que la gente tenga una idea, el Summer League es una cosa y el de veterano es como que tú estás, mano, es bueno y es malo porque la presión es 15 veces más porque tú estás al ir de, de, de una güira. Para hacer el equipo. Para hacer el equipo y, Hacho, háblame, esa tiene que ser una experiencia. Esa fue una experiencia bonita y tristona. Claro, por eso te digo, la presión sube. Porque, mano, tuve estar tan cerca y no lograr lo que es el sueño de uno es doloroso. Pero lo bueno de todo fue que fue un proceso por dos semanas que estuvo en Cleveland. Este, súper emocionado, súper pompeado, haciendo las cosas como siempre me han dicho Phillip. Llega temprano, tira, sé el último en tirar y, ¿sabes? Cánsate, que la gente vea lo que tú quieres, que tú quieres estar aquí, obviamente. Y ellos saben el talento que tú, que tú, que tú puedes dar y puedes ayudar al equipo. Y pues, me di cuenta de que no iba a ser el equipo en la segunda práctica, antes que hiciéramos un fogueo contra los 76ers, que estaba Alan, Alan Iverson. O sea que, ¿viste a Alan Iverson? Sí, jugué contra él. Y pues, no jugué, no practiqué. Cero. Todo el grupo practicando, yo tratando de meterme, por donde voy, por donde voy. Me sacaban. Y yo, Fili, ahora llegó el momento de que yo creo que la tijera viene por ahí. Pero seguía, seguía, trataba, tuve una discusión hasta con Eric Snow, porque yo quería entrar. Yo quiero practicar, yo quiero ser parte. Y él pues me dijo, como veterano y capitán, si no te llaman y el coach no te quiere, pues estate quieto. Espera, rookie. Y papi, ahí se me bajaron los mocos. Este tipo me está bajando la movie. Y pues, no practiqué, pero me quedé tirando, me quedé tirando, me quedé tirando, me quedé tirando. Y gracias a uno de los veteranos, que era para ese tiempo Drew Gooden. Claro. Se quedó conmigo tirando. Se quedó tirando y pues terminamos. Junto con el que hizo el corte conmigo, que era Mike Wilkes, que era entre él y yo. Y él se quedó conmigo porque era excelente compañero. Un veterano que vino de San Antonio, junto con Mike Brown. Y pues hasta que llegó la noticia de que me iban a cortar, eso lo tomé, me lloré. No lo sé, no sabía cómo dirigirle eso, pero era un largo proceso que yo lo iba a usar como motivación. Claro. Para irme por Europa y para que, gracias a eso, se me abrieron otras puertas en Europa. Y pues así mismo me cortaron y le dije al que encargado de propiedad, le dije, flaco, yo necesito que tú abras ese que es la cámara. Caballo, yo me voy a llevar todas las tenis, todas las jerseys. Voy a vender el Ebron, le voy a quitar el pantalón y un par de tenis que tiene allí. Exacto. Este, me voy. Así mismo me dieron un montón de cosas de gear, papi, y me lo agradecí. ¿Todavía las tienes recuerdas? Las tengo allí, las tengo marcadas. Qué duro. Las cosas que yo, pues yo usualmente le cargaba los, 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 los brazaletes, una cinta que él siempre usa. Pues yo como rookie, era mi deber. ¿Tu deber? Para dárselo en las prácticas y en los juegos. ¿A quién fue ese? A Lebron James. Qué duro. A ese era mi tocar, toma caballo, te toca eso. Y así me las dejó ahí, papi, vámonos. Me las llevé, caballo. Mira, hablando de Lebron, cuando, cuando lo viste por primera vez. Impresionante. Exacto. Tú dijiste, no, este tipo estabas aquí abajo. Impresionante. Lo que es Lebron James es porque es un tipo bien dedicado, ¿sabes? El que no conoce a Lebron es porque sabe lo que ha visto, pero vivirlo con él dentro del caminero es la, es algo que tú dices, el tipo es Salón de la Fama en su segundo año, tercer año, porque una persona que es bien dedicada en su trabajo, su IQ, lo que dicen del IQ es impresionante. Se sabe la jugada del 1 a la 5, se sabe lo que tú vas a hacer, lo que yo voy a hacer, lo que va a ser aquel, lo que va a ser él. Y obviamente él sabe, él desde que el momento que tocó una cancha en vía, él sabía que la cara iba a ser de él. Y trabaja antes, durante y después. Este tipo es una bestia. Exageradamente. Las personas que él tiene alrededor son las personas correctas. Ya ustedes saben que casi ni se lesiona. Va para su temporada 19, 20, 18. Y verlo de la manera que está jugando es increíble, es increíble. Y su ética de trabajo es impresionante. Por eso es que ha llegado, ha roto todos los récords. Y va a seguir rompiendo. Y pues Lebron es algo impresionante cuando me lo dicen. Por eso es que es mi jugador favorito, porque es que es impresionante. Es impresionante. O sea, tú eres Lebron Full. Soy Lebron Full. Que has peleado con 25 mil personas. Con 25 mil personas, pero se la doy, cuando está bien, se la doy, cuando está mal, también se la doy. Yo espero. Voy a estar siguiendo ahora. Se la toco, papi. Voy a investigar tu Instagram poco a poco. A ver si es verdad. Mira, no, exacto, Lebron James. Obviamente, nosotros venimos siguiendo el básquetbol por ahí para abajo. Y cuando estaba en high school era impresionante, pero verlo es... Es muy impresionante. Yo lo vi en un jueguito de la isca el controlando hace como tres añitos atrás, o cuatro. Y dije, diablo. Bueno, sabía más impresionante que Anthony Davis. Más nada te digo. Exacto. Y Anthony Davis impresionante. Exacto. Y Lebron se veía como tres veces más impresionante. He hecho 28, hice un triple de gol sin... ¿Normal? Y yo dije, pero ¿de dónde caerá? Así de duro está. Mira, pierde la oportunidad de jugar con Cleveland. Vas para Alemania también. ¿Cómo llegas a Alemania? Llego a Alemania gracias a los campamentos que hice con los Cavaliers. Obviamente, resumen que traigo de college. Lo que en el Summer League también no me fue. No jugué muchos minutos, pero el tiempo que hice lo hizo. Lo hice bien. Y pues tuve la dicha y el honor de representar a los Island Dragons, que ya no existen. Y estar allí dos años. Una experiencia... ¿Era el equipo top de...? Era uno de los... No de los top, era entre medio. Nosotros, pues el grupo que estaba ese año, pues lo hicimos top, que llevamos a la final y perdimos. Duro. Este... Una experiencia de otro mundo, porque estoy en Europa, estoy fuera, estoy independiente, estoy fuera de mi familia. Son nueve meses, estoy yo solo, estoy jugando un baloncesto diferente, una cultura diferente. Yo no conozco a nadie, pero eso es lo que yo quería. Claro. Eso es lo que yo quería. Yo quería aprender otra cultura y es la cultura que me gusta. La cultura que se debe jugar el baloncesto. Y aprendí tanto. Que ese otro de los coaches que también me ha tocado, gracias a Panelli, que es bastante estricto, una mentalidad americana, pero reside en Alemania. Por cierto, ahora mismo es el primer asistente de los Chicago Bulls, detrás de Billy Donovan. Ese se llama Chris Fleming. Tú tienes un background. Tengo, tengo. De lo que... Ahorita de que quiere dirigir al Panelli. Sí, sí. Te va a salir de una. Que por cierto, me gustaría hablar con él para que él me enseñara un poquito más de lo que es el coaching. Y pues estuve ya dos años en Alemania, después fui para Grecia, Israel, you name it. No, y también estando en Alemania, te invitan, creo que fueron los Bulls, también te invitan, pero no puedes ir por una lesión. Por una lesión que tuve exacto en la pantorrilla, en el groin, perdón, que por eso fue que no fui al... No quedamos campeones. No estoy diciendo que fue por mí. Ya está. Sigue roncando el pan a mí, hijo. Que porque no jugó, pues ahí está. Pero tú no pude, no pude terminar y fue que me desgarré el groin malamente. El musloje completo. Mala. Se me puso en sangre y pues, dacho, tuve casi tres, tres, tres meses. Qué duro. Pero volví, gracias a Dios. Mira, cuando, cuando, volviendo un poquito para atrás, cuando juega el... ¿Verdad? Que te invitan para el campamento. Obviamente no sé el equipo, pero yo me imagino que tu mentalidad y la confianza que tú coges... Que te lo digo porque estuve hablando con Bimbo, que te menciono ahorita. Bimbo me dice, yo practiqué con Detroit y yo me acuerdo que él estaba simultáneamente... Conmigo. Contigo. Y él te llamaba constantemente. Mira, Philly, ¿cómo va por ahí? Hablamos de esa dinámica con Bimbo. Estuvo bien graciosa porque nos contábamos de todo lo que pasaba del día. Hoy practiqué, hoy no practiqué. Este tipo le dio un donqueo a este, papi. Nosotros a Cali, bronce, follow... Cosas así. Qué duro. Y hasta que llegó el punto, yo creo que a él lo cortaron primero que a mí. Nos contábamos de lo que nos hacían a mí. Yo no sé si él contó lo que él tuvo que hacer. ¿Sabes qué están los rookies duri estos? Los rookies. Sí, él me dijo, tenés que ver esa entrevista que está en el canal. Lo pusieron a cantar, cantó la gasolina. A mí no me pusieron a hacer eso. A mí me dijeron solamente, Philly, traíme las donas, traíme el periódico. Ajá, y lo básico, lo básico. Y lo básico. Pero cantar y nada de eso me pusieron a hacer. Qué duro. Pero nos mantuvimos constantemente hablando. Hasta que llegó la noticia de los dos. Me cortaron mismo. Voy pa' casa, vamos a hacer esto. Pero ya no tengo contrato, gracias a Dios. Pero fue bonito de que dos puertorriqueños del barrio, de Cacerío, el de Lago, yo de Sábado Abajo, compitiendo por un puesto. Demasiado. Demasiado. Esa es la verdadera película, viste. Demasiado. Y él viene y me dice, este, como que me cortaron, pero cuando llegué a PR, papi, yo dije, estos son unos bacalaos, a mí nadie me va a dar bien. No, así fue, la mentalidad cambia. La mentalidad cambia y tú como jugador, obviamente tú te crees más que todo el mundo. Y no, ¿sabes? Lo digo respetadamente porque tú te quieres comer el mundo. Claro. ¿Sabes? Para ti, nadie, ¿sabes? Nadie. Todo el mundo es inferior que tu juego. Y eso pues se demuestra y obviamente todo el mundo se va viendo el progreso de uno. Y eso, gracias a Dios, pues que yo se los, ¿sabes? Le doy las gracias al trabajo que puse y a eso porque me ayudó bastante. Qué duro. Mira, y tú siempre, ¿verdad? A Bob Poingar toda la vida. Ese que veía, tenía un jugador como que, mira, el mirror model como Poingar es fútbol. ¿Ya sea el BCN o sea NBA? Pues cuando empecé, tuve uso y razón de lo que era el Barbaron Sexto. Ya obviamente tenía unos jugadores favoritos, sin quitar a Michael Jordan. Michael Jordan es cosa aparte, pero siempre veía, amulaba mi juego siempre a Toñito Colón. De la manera que él jugaba. Y Carlos Arroyo, que es uno de los grandes que yo siempre admiro y es uno de mis favoritos. Y, ¿sabes? Son dos juegos sumamente diferentes. Diferentes, demasiado. Obviamente, Carlos bailaba demasiado, tenía todos los movimientos. ¿Sabes? Mil y un movimientos. No los ninguno repetidos. Pero Toñito era... Y Toño era una mente impresionante donde, así mismo, con un inanado o un crossover. ¿Básico? Ya, básico. El Barbaron Sexto es básico. Eso es lo que yo hago ahora. Y a veces esto, tanto yo llevo, yo no estoy para eso. Antes o así ya me mantenía la rapidez. ¿Y tú siempre usaste la bandita de este chamaquito? El chamaquito siempre lo usaba. ¿Tienes que traerme una bandita de esa? Yo siempre lo usaba y eso fue una de las cosas que más yo me llevé en Cleveland. Me llevo una clase de caja como de siempre. Hasta los otros días me quedaba en caballo. ¡Qué duro, qué duro, qué duro! Y eso me ha ayudado bastante y eso es lo que trato de transmitirle a los niños que están subiendo ahora. O sea, que tú tener todos los recursos para tú vencer a un jugador a veces no es lo necesario. Porque a veces con un crossover, un movimiento rápido, ya tú lo venciste y eso es lo que tú necesitas. Y eso pues, eso son cosas que yo les estoy enseñando a los niños míos. Que tú puedes aprender. Porque obviamente son movimientos que tú vas a necesitar. Pero papá, a veces tú lo que necesitas es un movimiento y vámonos. Básico. Vámonos básico. Y tú necesitas mejorar a un jugador o meterla. Y eso pues, lo aprendí bastante con Carlos, con Toño. Y un sinnúmero de jugadores. Tuve muchos jugadores. Cristian, que es mi compadre. Guaya, que tuve la dicha de jugar con él en la puertorriqueña cuando existía. Y pues, en VA obviamente. Miraba también, miré mucho a Lebrón, Erich Nose. Mira, y hablando de enseñar, cuéntame rapidito que tienes un... Más o menos un campamento que estás haciendo, que haces con Carlos Rivera. Háblame rapidito de esa dinámica. Pues esa dinámica viene, nos salió a nosotros porque quería, o sea, nos gusta bregar con la juventud. Obviamente, seguir dándole talleres a niños, pues obviamente de bajos recursos. Más que nada, ahora mismo la segunda edición de nosotros, que fue ahora mismo la Rebeca Corbel, aquí en San Juan. Se basó mucho en ayudar a los caceríos y a las personas que no tienen la dicha. Obviamente, becamos varios jugadores, varios niños para que fueran a estar con nosotros allí. Y la dinámica es desarrollar lo que ya saben y lo que no saben, pues obviamente enseñarlos, hablarlos. Y que ellos tengan un fin de semana de alegría, de mucho conocimiento, de mucho baloncesto y de diversión más que nada. Porque baloncesto es una diversión, además de que es un trabajo, pero hay que divertirse. Y eso pues es la dinámica que lo queremos seguir llevando. Ahora vamos a la tercera edición, posiblemente a hacer en Ponce en diciembre. Duro. Junto con Santa Claus, varios, varios, varios días. Pero lo que queremos es seguir extendiendo, donde lleguemos a una escuela, a un campamento donde sea de semana. Súper necesario, súper necesario. O bastante días que los niños pues se puedan estar ahí, los papás no se tengan que preocupar. Y nos lo tengan nosotros y nosotros nos preocupamos por ello. No, pues cuando se esté acercando la fecha, me envía la info. Seguro. Entonces darle al sonso por ahí para abajo. Gracias. Y hermano, qué mejor, loco, qué mejor el campamento de dos, tres días con Filiberto y Carlos Rivera. Carlos Rivera. Dos veteranos de diadro. Y mucho IQ. Tuvimos la dicha de traer a Bimbo Calmona. También. Para que hablara con los niños. Duro. Y hablar un poquito de lo que él ha hecho y de lo que es lo difícil de ser un jugador profesional. Trajimos a Charlie Calcaño. Casi nada. Dos mentes. Dos mentes ahí para hablar. Y pues eso es lo que queremos hacer, la dinámica que trae. Seguir trayendo jugadores, coaches, que obviamente le puedan hablar a los niños y le puedan dar muchas sugerencias. ¿Y eso es como un límite de jugadores? No, ahora mismo tenemos, la última fue de 50 niños. Y hablo durísimo. Y es más trabajo para nosotros si seguimos añadiendo, pero después que ellos sepan lo que queremos hacer, pues no nos importa la cantidad de jugadores. Y cuesta y frente en categoría. Es de 8 años a 17 años. Esas son las edades que estamos tratando de impactar bastante. Porque esas son las edades que más están jugando. Y tienen más conocimiento de lo que nosotros estamos tratando de transmitir para que ellos poderles ejecutarles en la cancha. O ejecutarles en las escuelas donde ellos están. A todos los padres que vean esto, apunten por ahí la fecha. Estén pendientes al sonso en Instagram, en Facebook. Dile a un sonso que tú tienes información. Yo te voy a estar zumbando para que se pompeen. Porque, Nacho, brother, imagínate un chamaquito. Ver a Filiberto, ver a Carlos Rivera. Caviar de basquetbol, de basquetbol. Se pasa bien. Sí, se pasa bien. Mucho trabajo para ustedes, pero... No, no, se pasa bien, se pasa bien. Pero el placer y la satisfacción es otra cosa al final del día. Estamos ahí más o menos para terminar. Vamos a hablar. 18, 19 años en el BCN. Ha jugado con mil coaches, literalmente. Con mil jugadores. Habla claro. De todos estos jugadores que estás enfrentado, ¿con cuál? Por más que me pase el tiempo, tú dices... Este siempre es un dolor de cabeza, brother. Hay que jugar en contra. Es que he pasado por tantos jugadores, mano. Pero uno que tú dices... Mano, fulano de tal siempre es un dolor de cabeza porque voy a tener que pelear con él. Y cardearle no es fácil. Pues vamos a cogerlo de dos partes. Desde los 2000 hasta el 2015, por ahí. Ahí te choteas, chicos. Te estás choteas. Es malo, pero es que es la realidad porque ya casi son 20 años de temporada. Eso he pasado por mucho. Y para ese tiempo... Tuve la dicha y el honor de cardear a James Carter. Difícil. Difícil. Y tú, nene. Y yo, nene. Que tenía todas las energías posibles. Con esa bandita aquí bien bonita que no se ponía. Caballo, pero sí te puedo decir Cristian Dalmau. ¿Cristian? Cristian. ¿Por qué Cristian? Mano, porque yo que lo tuve en el 2000. Yo era su backup. En el 2000 todavía... En el 2015 todavía estaba Cristian inflow. Difícil. Mientras más los juegos pasaban, se ponía más fuerte. Sabes, la habilidad seguía intacta. Y cada vez que jugaba con él, sabés, eran... No bajaba 25. Y me tocaba cardearlo a mí, a él. Había que deswitcharle a veces. Y las pasé mal. Las pasé mal. Él lo sabe. El triple penetraba. Pasaba la hora. No lo podían tocar. Porque era la bebé. Era la mami de la liga. Era Cristian. Era Cristian. Tú lo sabes. No te podían tocar. Pero papi, hay mucho respeto. Y tú lo sabes que el respeto es demasiado. Pero era bien difícil de cardearlo. Porque su físico era muy fuerte. Sí, era fuerte para ser poingal. Y era un poingal anotador. Exactamente. Su mentalidad era 25 por juego. Y de la fanaticada, de la fanaticada más difíciles. Antes de llegar a la fanaticada, del 15 para acá, es Walter Hodge. Mío personal, Walter. Mío personal también. Que es un panita que no se queda callado. Problemático. Insoportable. Problemático. Pero es una de las personas que cuando habla lo vaquea lo que dice. Ya está. Y ese es respeto. Durísimo. No se queda callado. Es verdad que no se queda callado. Pero es un caballo por todo lo que habla. Pero lo habla y lo vaquea. Saluda, Walter. Son bien pocos saluditos, hermano. Son bien pocos los que hacen eso. Pero cinco años para acá. Me ha tocado bregarle a ese chamaquito. Que es para surla todo el tiempo. Para surla todo el tiempo. Pero es para allá que va. Pero como quieran se le puede parar. ¿Por qué mete la bola si es para allá que va? Y como quieran se mete. Verdad. Qué casito. Pero ese Walter es uno de los jugadores que se hizo difícil. Bueno, fue el MVP este año. Y es un jugador todavía de buen calibre. Exacto. De las fanaticadas más difíciles. Arecibo. Arecibo. Isoportables, hermano. Problemáticos. Problemáticos. Se cree que tienen el mejor equipo. El equipo de la década. Ya está. Para ti tú eres un... Tú no sirves. Arecibo en lo máximo. Ya está, ya está. Es que ha sido el mejor equipo en los últimos... No, definitivamente. Para el año. Ellos roncan porque sabe. Porque han tenido campeonato. Y es una fanaticada que son bien fieles a su equipo. Los apoyan en todos los años. Son bien difíciles. Pero hoy siempre me gusta jugar en contra de ellos. Los respeto demasiado porque tengo muchas amistades de Arecibo. Claro. Que los admiro tanto. Y eso pues... Bayamón es igual. No tan fuerte como Arecibo. Ponce y Quebradilla. Sí, que son las fanaticadas fuertes. Pero los que puedo decir que juegan para ellos son los gigantes de Carolina. Es mi pueblo. Qué duro. Caballos. Espectaculares. A veces van a la muestra. A donde se dicen que la vieja y allá vamos. Allá van. Y allá van con el combo de arriba. A Estivo todo el tiempo. Y ese faranduleo en Corsay. Ese faranduleo Corsay ahí. De reggaetonero. No, no, no. Es otra movie. Oye, antes no era reggaetonero. Antes era este cacerío. Sí, sí. Estaba Sala de Bajo. Estaba Torres. Estaba Lago. Los jefes. Los jefes. Los jefes, sí. Los caballos. Qué duro. Pero hay fanaticada. Hay fanaticada. No, y bien importante. 20 años. Casi 20 años en la liga. Campeón con Cagua. Exacto. Y con Aguada. Y con los Santeros de Aguada. Dos sortillitas en las costillas. Eso es bien importante. Y para despedirnos vamos a tocar el tema de la selección rapidito. Que también eres protagonista de esta nueva cepa que estamos llevando. Que, oye, te lo digo sin sonso. Me gusta lo que estamos viendo. La última vez que hablamos en el live que comentamos ahorita. Venías de Bahama, de los Fogueitos. Luego de ahí, Puerto Rico jugó la ventana contra Brasil. Exacto. Contra Uruguay y el AmeriCop. Háblame rapidito de ese desenlace. Este, pues, hermano, en la Bahama fue una oportunidad grande que me dio Carlos. Obviamente, Carlos y yo nos mantenemos constantemente hablando. Y me dio la oportunidad de irle a ese viaje. Que era un viaje corto. Obviamente porque tenían un grupo que querían ver. Para, obviamente, para ver si tenían oportunidad para estar en las ventanas. Para esa cuarta ventana, si no me equivoco. Y de ese equipo salieron dos. Plomel. Que fue Plomel y Sintrón. Y Sintrón. Que es de Mayagüez. Dos nenes. Dos nenes. No, ese grupo, el mayor era Matías. Y Matías tiene 30 años. Ya. Sabe, que es un nene todavía. Que todavía está en crecimiento y en desarrollo. Y eso. Fuimos para allá y me fue súper bien. Todavía no me sentía. No me sentía coach porque soy activo. Claro. Y me tomó una práctica. Hasta que me solté y empecé a gritar. Empecé a regañar. Empecé a hacer el feeling que es. Que se supone que sea. Hacer las cosas como son. Y ver las cosas como son. Y me dieron la oportunidad para estar con Carlos y con Jorge y todo. Que son dos caballos. Son dos caballos de la liga. Y pues me ayudó bastante. Pues obviamente a seguir creciendo y conociendo lo que es el baloncesto. Y pues la ventana. Me invitaron a las prácticas. Pero como no podía por el trabajo. Que obviamente tengo el recovery. El level of recovery center. Pues no quería ir a una práctica así. Una práctica no. Porque me gusta estar en todas. Sí, que dejé estar full. Exacto, 100%. Y yo quería que los chamacos me vieran todos los días. Motivación para ellos. Y eso pues se dio bien. Ya pues todo el mundo sabe. Pues obviamente sacamos esos jueguitos ahí en la ventana aquí. Uno y uno. Y ahora pues para prepararnos para las dos ventanas que vienen ahora. Que son sumamente importantes. Que es ahora en noviembre y después en febrero. Exacto. Pero yo sé que vamos en buen camino. Vamos en buen camino. Hay una buena camada subiendo. Y los veteranos que siguen dando de qué hablar. Pues obviamente hay que seguir mejorando. Hay que seguir mejorando. Me gusta cómo están trabajando la dinámica. Carlos Arroyo está haciendo un trabajo espectacular. Porque se lleva uno que otro veterano. Pero está incluyendo muchos chamaquitos. ¿Te acuerdas? Antes hace como dos ciclos para atrás. Para no entrar tanto en detalle. Y mandar fuego. Sí, sí, sí. Pues siempre nos llevábamos siete veteranos. Claro. Tres más o menos. Y dos chamaquitos. Ahora estamos al revés. Que eso es bien importante. Y también lo están haciendo con el staff. Tú son jóvenes. Tú que apenas estás. Que estás activo todavía. Sí, todavía, todavía. Están dando la oportunidad desde allá. Que eso es bien positivo. Rapidito. Entramos al mundial. Pues ahora mismo. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Se puede. Ahora mismo esta ventana de ahora en casa. Es una de las más importantes. Porque es en casa. Jugamos con dos equipos bastante fuertes. Colombia, aunque tú no lo creas. Es un equipo que da un par de tablazo. Sí. Y hay que cogerlo bastante. O sea, hay que cogerlo serio. Y obviamente, pues después viene Uruguay. Que ya nos dieron un tablazo allá en casa. En su casa. Y son dos. Es una ventana sumamente importante. Nosotros estamos bien cerca de lo que es el mundial. Porque después nos vamos en la carretera. Pero estos dos en casa. Vitales. El grupo que esté. Yo espero que sea un equipo. Un grupo bastante bueno. Que estén los mejores disponibles. Porque esa es otra cosa. Que hay muchos jugadores fuera. Que obviamente a lo mejor no puedan. Por su disponibilidad. Pero espero que sea el grupo ideal. Para poder sacar esos dos juegos. Y yo creo que si sacamos esos dos juegos. Estamos con un pie adentro. De lo que es el mundial. Vamos por encima. Y para despedirnos. La pregunta de los 64.000 chavitos. ¿Te retiras o juegas un añito más? Jugamos un año más. Ya está, Corillo. Más nada que decir, Corillo. Este es Dileon Alsonso, Philly, papi. Papi, gracias. Te lo agradecido de por vida. Agradecido. Como siempre te digo. Uno de los mejores podcast que yo he estado. De verdad. En vivo. El primero. Que cuando venga el aniversario. Yo quiero ser parte de esto. Porque esto fue todo por encima, papi. Ya está, Corillo. El set está otro nivel. Te dije que este es el de la puerta que nos andaba. Gracias al Corillo GW5. LM Green Service. Excellent Closet. Opa, encima, Corillo. Los quiero. Este es Dileon Alsonso. Yeah. No, 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 no Gracias por ver el video.